Consulta restricciones y tiendas participantes, cápcero por ciento informativo, Liverpool es parte de mi vida. Si hay algo que no podemos resistir, es estrenar un nuevo look. Empieza bien la primavera en Coppel, encontrando nuevas formas de expresarte con un increíble look. Como un máximo estilo Rio Beach y sandalias con plataforma marca Frida. Desde 45 pesos quincenales. Esta primavera, ven a Coppel y descubre tu nuevo look. Los jóvenes están llenos de ideas, de imaginación, de ganas, de sueños. Pero para poner en marcha todo esto, se enfrentan a barreras como la falta de recursos. ¿Quién le presta un joven? Hoy, se han comenzado a eliminar estas barreras. Ahora, con Crédito Joven, pueden hacer realidad sus ideas y poner el negocio que quieran. Y con Vivienda Joven, pueden obtener un crédito hipotecario desde los 18 años. Estas son algunas de las barreras que frenaban a los jóvenes. Aún quedan muchas, pero la idea es eliminarlas todas. www.go.mx-crédito-joven. Movera México, Gobierno de la República. Somos iguales. Construimos. Trabajamos. Formamos. Emprendemos. La Cámara de Diputados tiene un claro compromiso por la igualdad de género. Por primera vez, de 500 integrantes, 211 son diputadas. Cámara de Diputadas y Diputados. Sexagésima Tercera Legislatura. Ilnya inevitable. Elapería de Diputados. El Cámara. Triángulo. Elhh... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!